El miércoles 10 de enero, a las 4 y 30 de la tarde, el gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo, llamó por teléfono al juez supremo César Inostroza, entonces presidente de la segunda sala penal transitoria, para invitarlo a un almuerzo por el cumpleaños de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que era ese día. Camayo le dice a Ginostrase que organizará una reunión en su casa, al día siguiente, a la que asistirán 10 personas, entre ellos Duberli Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial y su asesor de comunicaciones, Luis Alberto Díaz Asto, el general PNP Vicente Romero, entonces ministro del interior, y el exfutbolista de Alianza Lima, Teófilo Cubillas. Entrevistado por IDL Reporteros, el exministro del interior Vicente Romero indicó que no fue invitado al almuerzo organizado por Camayo. No me invitaron y segundo, tampoco he asistido. Sin embargo, dijo que conoce a Camayo desde 2006, cuando he sido jefe de la dirección de emergencias, Radio Patrullas. Y lo conozco porque un oficial me lo presentó, en razón de que el señor siempre ha tenido un desprendimiento con la policía, dando la facilidad para arreglar patrulleros, no. Según me comentó Camayo en 2006, un oficial le salvó la vida de un secuestro. Él, es un empresario que tiene vida gracias a un policía. Siempre ha sido pegado a la policía, porque tiene varios talleres. Y como cliente he ido a la victoria, y he pagado como cualquier cliente. Por eso lo conozco. Pero después a Oviedo sí lo he recibido en una oportunidad cuando era director general, por un tema protocolar. No sé si ha sido en 2016, pero fue un tema protocolar. Fue a visitarme con un general. Ya era presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ademicio recuerdo mucho haberlo recibido en algunas oportunidades o acompañado de Antonio Camayo, para tratar de temas policiales. Me ha visitado cuando he sido director de la policía. Una vez me invitó a su cumpleaños. Es una persona, como muchos, que ofrecían servicios a la policía. Una vez, que me ofreció que podíamos enviar 15 motos para que le hagan mantenimiento primario. No conozco a Gino Ustrase. Nunca he estado en una reunión con él, sostuvo Romero. El viernes 12 de enero, Teófilo Cubillas llamó a Gino Ustrase para insistir con un asunto del que habían hablado el día anterior, durante esa reunión. Don César, era para lo que le había conversado ayer. De mi amigo, este. Ya este dame los datos por WhatsApp o mensaje, yo te averiguo, a mediodía te doy la respuesta, le respondió Inostroza. El lunes siguiente, el exfutbolista volvió a llamar a Inostroza para decirle que una persona está yendo a su oficina para dejarle la documentación con respecto al caso. Todo indica que el amigo al que se refiere Cubillas es el exalcalde de San Juan de Lurigancho y actual prófugo de la justicia, Carlos Burgos. Este se encuentra en la condición de prófugo, cuando fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entrevistado por IDL Reporteros, Cubillas dijo que no afirma ni niega haber participado en la reunión organizada por Camayo y que el Carlos Burgos del que habla sea el exburgo maestre. Él es futbolista si confirmó que conoce a Oviedo y Camayo. Yo soy muy amigo de Edwin. Lo he acompañado todo este tiempo para todo lo concerniente que es el fútbol del Perú. No tengo ningún contrato ni nada. Lo considero una buena persona, es una persona que le ha devuelto al Perú presencia en Copas del Mundo, yo lo expreso así. Quien no con gracia con él yo creo que todos los peruanos debemos ser agradecidos. Yo recuerdo haber ido a la casa de Camayo para el cumpleaños de su mamá. No tengo la fecha. He ido invitado al cumpleaños de su mamá, que había sufrido un accidente. Que sería una gran sorpresa para su mamá que yo llegara el día de su cumpleaños. En dos o tres oportunidades he llevado mi carro a sus tiendas. Lo conozco. Soy amigo de todo el mundo. Me invitan a todas partes. Por quienes son, a muchas de ellas acudo, indicó Cubillas. IDL intentó contactar sin éxito a Edwin Oviedo, Antonio Camayo.